Policía de Tránsito dictó el parte correspondiente de todos los lunes con la cantidad de actas redactadas en distintos lugares de esta provincia. El total fueron 274 actas, 123 vehículos radiados, 77 licencias retenidas y 40, vuelvo a repetirlo, 40 actas por alcoholismia. Esto subió terriblemente en relación a otros fines de semana y nos llevamos a las 32, 33 actas y este fin de semana fue de 40 actas. Y el total de actas también ha subido porque no subía a los fines de semana de 300, 280 actas y este fin de semana fue de 274 actas. Gracias por todo, hasta luego. Bueno, muy amable, Lalo, muchísimas gracias. 8 con 23. Bueno, les cuento que en torno a esta información que brindaba Enrique de la declaración de los hijos de Cristina Kirchner, hay un gran operativo de seguridad montado en estos momentos en torno a Comodoro Pi por lo que serán las declaraciones de los hijos de Cristina Kirchner. Hay un gran operativo de seguridad montado en estos momentos en torno a Comodoro Pi por lo que serán las declaraciones.